Bendiciones, te hablan los Patores Giovanni Sondis Ramírez de Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Aquí estamos en tu programa Dios me hablará en 30 minutos. Esta es la segunda parte de la serie Espíritu Santo enséñame, pero no puedo empezar sin decirte que trate de enviarle una notificación a alguien como así le llegó a usted en el lugar donde se encuentra para bendecir una vida. Una persona, recuérdense, es una familia y lo que necesita es una palabra de Dios para que pueda ser levantado y empoderado a través de la Escritura. Quiero empezar donde terminamos en la primera parte, la primera serie, el Espíritu Santo enséñame. Estábamos en el libro de Éxodo y capítulo 33 y verso 18 y decía el escritor que muestra y entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es interesante aquí como estamos hablando en esta serie, como Moisés quiere experimentar más de Dios y yo pudiera desarrollar estos tres versos que acabo de leerle ahora mismo, pero voy a seguir aquí un poquito más para que usted pueda entender. Y dice el verso 20, dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Recuérdese que en Cantar de los Cantares hablaba de la peña y la peña se trata de Jesús y dice y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, una hendidura de la peña es una abertura, es un abierto, así como el costado de Adán de donde salió Eva, esa es una herida, una hendidura lo que está hablando y la peña es Cristo. Todo esto está representando la iglesia cuando a Cristo le hicieron la hendidura que botó sangre y botó agua y por eso es que nosotros podemos intimar y podemos tener una relación y comunión con la persona del Espíritu Santo. Y dice y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado y después apartaré mi mano y verá mi espalda más no verá mi rostro. Y yo siento que de ese lado hay mucho Moisés, de ese lado de la pantalla hay mucho Moisés, hay muchos pastores Giovanni que son apasionados con la gloria de Dios. Para usted ver la gloria de Dios, usted no necesita morir, usted lo que necesita creer, porque a gente dice no cuando yo muera voy para la gloria de Dios, claro está. Es como Jesús está con Malta, está con María y le dice si tú creerás la gloria de Dios y Malta está pensando en la resurrección que viene, pero ella no sabía que él estaba, que ella estaba con el dueño de la resurrección, que era la resurrección, que era la vida, lo que estaba ahí. Entonces el punto número tres, yo pudiera desarrollar todos estos versos, pero quiero seguir avanzando un poco más. Yo una vez prediqué de estos versos que aquí hay una revelación impactante. Punto número tres, prepararnos espiritualmente para tener experiencia con su presencia. ¿Y cómo yo puedo tener experiencia con su presencia? Vamos a seguir aquí mismo en el libro de Éxodo capítulo 34 y verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esa tabla las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aquí en este pasaje, lo que está hablando, lo que ocurrió con Moisés, Dios le había dado, le había dado una directrice, le había dado la ley, la había escrito con el dedo de Dios en la tabla, en la intimidad, que todo esto se trata, esta serie, Espíritu Santo, enséñame, se trata como Dios se revela a nuestra vida cuando lo buscamos. Él le dice que vaya y suba a un lugar que va a estar solo, juntamente con él, y va a tener experiencia con su presencia. Y dice el verso 2, prepara pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Mire lo que está diciendo en la mañana, estamos viendo en la Biblia entera, Jesús, dice la palabra de Dios, se levantaba de mañana temprano. ¿Y por qué de mañana temprano? ¿Qué representa de mañana temprano? Ya usted durmió las horas que tenía que dormir, entonces está descansado, su cuerpo no está agotado, para que pueda escuchar la voz del Espíritu Santo y pueda entrar a su presencia. Y muchos de ustedes están diciendo, pues es verdad, la serie que trajo el pastor, Espíritu Santo, enséñame, yo trato de escuchar su voz, pero a través de mi cansancio, que mi cuerpo está agotado, lo que hago es que me quedo dormido. Por eso le está hablando de mañana, le está hablando, sube de mañana al monte de Sinaí y presentate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo. ¿Me puedo detener aquí? ¿Por qué no suba hombre contigo? Quiero intimar, quiero tener una conversación contigo, es entre tú y Dios. Yo no sé en qué muchos de ustedes se están pasando el tiempo, si lo que están en un desenfoque, lo que están en paris, o qué están haciendo. Yo recuerdo cuando vine al Señor y terminaba el servicio, queríamos más, terminábamos con una hambre, no hambre en el estómago, un hambre espiritual, y nos íbamos para nuestro apartamento, y allí ministrábamos la palabra, y caía la misma gloria de Dios. Lo que pasa es que la misma palabra lo dice, bienaventurado lo que tienen hambre y sé de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo puedo ser enseñado por el Espíritu Santo? ¿Cómo me habla el Espíritu Santo? Como la serie Espíritu Santo, enséñame, le está diciendo, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, y le está diciendo, ni ovejas, ni bueyes, y ahora le voy a explicar por qué, ni ovejas, ni bueyes, pascan delante del monte. Yo no quiero ovejas, yo no quiero bueyes, yo no quiero sacrificio, yo no quiero ofrenda, yo lo que quiero que tú vengas solo, porque te voy a dar directrices, te voy a hablar. Eso es lo que hace el Dios eterno de la gloria, eso es lo que hace el Espíritu Santo que está en el ahora, que está aquí en la tierra. Y dice el verso 4, y Moisés alizó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las dos tablas de piedra, y dice el verso 5, y Jehová descendió en la nube, mire esto por favor, y estuvo allí con él, ¿de dónde? Descendió de la nube, y estuvo allí con él. El Espíritu de Dios quiere estar contigo. Ahora, no saca tiempo para intimar, no saca tiempo para que esa relación pueda crecer cada día más, y que las conversaciones sean más intensa. Yo lo que estoy sintiendo, que el Eterno me inquietó con esta serie, para si usted estaba 30 minutos, aumente una hora, dos horas, los que estaban una hora, aumenten tres, los que estaban dos horas, aumenten cuatro, los que estaban cuatro horas, aumenten cinco, seis horas, en su presencia. Pero es todos los días, mi pastor, yo no tengo tiempo, media hora, veinte minutos, pero la intención es buena, y a su presencia, escuchar la voz del Espíritu de Dios, para que él pueda enseñarnos. Espíritu, ¿qué es lo que yo necesito en ese día? Cuando vaya para el empleo, levantarte un poco más temprano, para que te vaya orado, que te vaya equipado, y que te vaya empoderado, empoderado, para cuando venga, como dice el apóstol Pablo, que venga el día malo. Y dice el versículo 5, Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, aquí está el mismo escenario del capítulo antes, y piadoso, tardor para la ira, y grande, en misericordia y verdad, que guardan misericordia a millares, Dios mío, y perdona la iniquidad, y la rebelión, aleí, y la rebelión, y el pecado, que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Le está dando diseño, le está dando directrices, le está dando enseñanza, y dice el verso 8, Dios mío, siento al Padre, siento al Todopoderoso, diga conmigo, algo está ocurriendo de parte de Dios. Entonces, Monsee, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, y adoró, eso es lo que hacemos en su presencia, eso es lo que hacemos cuando estamos solo con él, adorarle, buscarle, postrarnos, dice, bajó la cabeza, le adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura selva, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y toma, y tómanos por tu heredad, y dice el verso 10, y aquí termino para seguir, y él contestó, mire mi equipo que está aquí, Dios nunca te va a hablar si usted no lo busca, por eso el tema es Espíritu Santo, enséñame, cómo vemos las sanidades, cómo vemos los milagros, cada fin de semana llega más gente, más personas, cada viaje que hacemos en diferente estado, en diferente nación, estamos viendo la gloria de Dios, porque antes de cada cruzada, antes de cada ministración en un púlpito, tenemos que estar a sola con él, intimar con él, para ver qué es lo que él quiere, en medio de su pueblo, y en medio de una congregación, la manifestación de lo que él quiera manifestar, si quiere profetizar, profetice ese día, no el pastor, la persona que tengo intimidad con él, si quiere profetizar, profetiza, si quiere predicar, predica, si quiere enseñar, enseña, si quiere libera, libera, si quiere hacer milagro, hace milagro, y si quiere sanar, sana, y si quiere llenarlo del Espíritu Santo, y darle el don de lengua, también, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, cuando intimamos con el verso 10, y él contestó, porque Dios siempre va a contestar, he aquí yo hago pato delante de todo su pueblo, haré maravillas, que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en medio del cual está tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda, la que yo haré contigo, quiero decirte a Lessie que está ahí, quiero decirte Joana, quiero decirte Juana, que Dios va a hacer cosa demasiado grande, demasiado maravillosa con tu vida, porque esta palabra vino a traer un despertar espiritual, en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, necesitamos pasar más tiempo en su presencia, que todo lo que usted pueda conseguir, el reto de su vida, yo quiero que vayamos al libro de Isaía, y capítulo 60, no, al Salmo 63, 1, mire lo que dice el Salmo 63, 1, por favor, ayúdame ahí rapidito, para que seguimos avanzando un poco más, y usted está siendo bendecido, pero yo quiero que usted pueda bendecir a alguien a través de la serie Espíritu Santo, enséñame, aquí estamos en el Salmo 63, que dice la escritura en el Salmo 63, y verso 1, Dios mío, mire esto, por favor, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, hay un punto y hay una coma, me voy a detener, pero voy a seguir, y por qué dice de madrugada te buscaré, te buscaré en la mañana, temprano, porque cuando lo va a buscar, lo va a encontrar, cuando usted necesita una ropa, usted la busca, usted va a la tienda favorita, que usted siempre va cuando necesita una cartera, necesita un mueble, necesita un maquillaje, necesita un color de pelo, cualquier cosa que usted necesite para verse bien, usted lo busca, yo mejor prefiero buscar lo espiritual, que es primero que lo natural, porque lo natural, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, que es lo espiritual, y dice Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, dice mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y aquí estamos viendo en este Salmo 63, Dios satisfacción del alma, el Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, David está en un desierto, y mire lo que dice Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, y dice el beso 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, esto es impresionante, estos hombres de Dios, a nosotros nos dan una enseñanza impresionante, que en los momentos más difíciles de ellos, ellos lo que hacían no era llorar, ellos lo que hacían no era quejarse, era buscar al Dios viviente, mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 26 y verso 9, dice con mi alma te he deseado en la noche, Dios mío, mi alma te anhela, mi carne tiene sed de ti, por eso hay un Salmo de David, que dice alma mía bendice a Jehová, que es el Salmo 103, y no te olvide de ninguno de tu beneficio, porque él es el que sana de bien, tu boca te rejuvenece como el águila, entonces aquí está diciendo Isaías 26 y verso 9, con mi alma te he deseado en la noche, todo lo que estamos hablando en la primera parte de Espíritu Santo, enséñame la segunda parte, se llama de intimar, y dice y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugarés y a buscarte, porque luego que al juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, y todo lo que estamos aprendiendo, esto es un llamado a la oración, la iglesia ahora mismo, por eso cada palabra viene en el momento preciso, necesita buscar a Dios más que nunca, necesita desesperarse más que nunca, esto es un llamado a la oración, la oración nos alinea con Dios, porque cuando oro, estoy orando, estoy hablando, me estoy comunicando con aquel que yo le creo, no lo veo, pero sé que él está ahí, en aquel lugar donde intimamos, en aquel lugar donde nos encontramos, cuando dos novios se encuentran en una cita divina, yo recuerdo cuando era novio, con la primera noviecita, usted también se ponía nervioso, se arreglaba, se pelnaba, se cepillaba dos veces, se ponía un pelnado, se ponía una ropa, sé por qué, porque iban a verse, tenían una cita divina, y esa es la dimensión donde el Espíritu de Dios quiere que nosotros entremos en esa comunicación y en esa intimidad, como lo decía el libro de cantar, de los cantares, él le dice a Moisés, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, Dios mío, preséntate delante de mí sobre la cumbre del monte, y quiero ahora establecer algo aquí, y quiero que vayamos en la columna número 4, al libro de Juan y capítulo 4, vamos a Juan 4, por favor, vamos a Juan 4 y ahora le voy a dar el verso de Juan 4, el verso 23 y verso 24, aquí estamos ready, diga conmigo, dos siendo bendecidos con esta enseñanza, dice la palabra de Dios en Juan 4 y verso 23, más la hora viene, aquí hay una revelación, creo que aquí voy a terminar esta parte y después nos vamos para la tercera parte, más la hora viene, ¿qué hora? más la hora viene, y ahora es, y dice y ahora es, está hablando en un presente, en un ahora, está hablando en el ahora, no está hablando que ya pasó de la antigüedad, no, y ahora es, ¿qué es lo que es? mire esto, por favor, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y el verdad, hay un punto y una coma, tengo que detenerme ahí, pero voy a seguir, él te está buscando a ti, desde el principio se lo estoy diciendo lo que estoy estableciendo, él te está buscando, diga conmigo, él me está buscando, ¿para qué me está buscando? para comunicarte algo, para darte dirección, directrice, para guiarte, para enseñarte, por eso nosotros podemos pastorear tranquilo, el pastorear no es una carga, porque yo escucho su voz, ahora si no lo buscara, no hablara con él, pero él también me busca a mí, por eso es que el texto lo dice claro en el 23 más, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, él es un espíritu, te voy a rajar la cabeza y él es la verdad, porque él es Jesús, él es el camino, el camino es Jesús, él es la verdad y él es la vida, porque él es el espíritu, porque él es el verbo, por eso tengo que adorarle en espíritu, no en la carne, cuando adoro en el espíritu, me dimensiono en la verdad y ya mi adoración no tiene contaminación, porque está en el espíritu y está en la verdad, porque él es la verdad y Satán es la mentira, ahora después del punto y la coma dice, porque también el Padre aquí te va a dimensionar y nos vamos a empoderar, yo creo que jamás usted va a dejar de adorar con estos dos versos que el Padre nos acaba de regalar en el espíritu santo, él te va a guiar y el espíritu santo te va a enseñar, mire lo que dice este bendito texto que está aquí después del punto y de la coma, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adore, o sea Dios está buscando un adorador, allá no es usted que lo está buscando, aquí en la dimensión que el apóstol Juan está escribiendo y ahora voy para el 24, es Dios que está buscando lo que le adoran en espíritu en verdad, y yo te voy a hacer una pregunta, estará adorando aquel que tú amas, estará inclinando, adoración representa que me postro y me inclino en aquello que es primero para mi vida, amaya son, que bendita presencia, eso se llama una adoración en espíritu en verdad, entonces está buscando un remanente que le adore en espíritu en verdad, que se entregue delante de él, y yo te voy a hacer una pregunta, que es lo primero en tu vida, tu empleo, tu matrimonio, tu bienes, la empresa, la casa que tiene, la cuenta que va de banco, no, 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 tales adoradores él busca, que le adoren en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren, en poca palabra, cuando adoramos, que nos postramos, él es el centro de atención de la adoración, entonces cuando hay una adoración en espíritu, cuando hay una adoración en verdad, cuantas veces habíamos leído este verso, entonces Dios viene a nosotros, ay, 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 cuando usted le adora en espíritu en verdad, Dios lo busca, entonces Dios viene a nosotros, ahora, cuando oramos, usted y yo tenemos, alí, tenemos acceso, y el don de Dios, la oración me da acceso, y al trono, a buscar, que, a buscar la revelación, a buscar la directriz, y a buscar lo que él me quiere enseñar, ahora cuando le adoro, jamás, en espíritu y en verdad, entonces tales adoradores busca, y mire lo que dice el verso 24, y aquí termino, para la tercera parte, Dios, ese espíritu, hay un punto y una coma, tengo que detenerme, nunca en tu vida, en la carne, va a poder tener una comunicación con el Dios vivo, porque Dios, alí, no tiene que ver nada con la carne, por eso él necesita tales adoradores, para tener esa comunión, empezamos a adorar en la carne, pero no dimensionamos en el espíritu, entonces Dios se mueve en medio de una congregación, y se mueve en medio de aquella adoración con cánticos espirituales, con salmos espirituales, y donde está el espíritu, entonces ha libertad, recuérdense que Jesús hijo, es Jesús carne, y el padre es espíritu, y por eso la serie, el Espíritu Santo enséñame, porque Dios es espíritu, y va a hablar a mi espíritu, y yo me voy a comunicar con el espíritu, por eso que los naturales, los carnales, los hombres que no vivimos en el espíritu, nunca vamos a poder escuchar la voz de Dios, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, más a los hijos, más le dio potestad, para que sean hijos, Juan 1 12, cuando yo leí esto en Juan 1 12, me ayudó, y me empoderó, y me empoderó, más a todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, nosotros somos todos creación de Dios, pero al yo no recibirlo, escuche bien, no puedo ser hijo de Dios, ahora, cuando usted los recibe, es que empieza a intimar, y empieza a tener comunión, y empieza a tener relación con él, por eso la Biblia, hay que desglosarla, estudiarla, a través del Espíritu Santo, que nos va a dar la interpretación, y dice el verso 24, Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu, y en verdad, es necesario que le adoren, te voy a esperar en la tercera parte, el Espíritu Santo, enséñame, pero yo necesito, por favor, que usted llame una amiga suya, un amigo suyo, un familiar suyo, le diga, mira, el pastor trajo una enseñanza, como te lo digo, para que te goces, que me voló la cabeza, el pastor trajo una enseñanza poderosa de parte del Espíritu Santo, titulada Espíritu Santo, enséñame, y él enseñaba que dio ese espíritu, que para intimar, que para hablar con él, y escuchar su voz, y vivir una vida saludable en el reino, vivir una vida guiada por la voz del Espíritu Santo, solamente puede ser aquello que está en intimidad con él, entonces es un llamado a qué, un llamado a la adoración, cuando adoramos, intimamos, con su gloria y su majestad, y le dice a Moisés, mire esto por favor, que el tiempo, el tiempo se va y esto está buenísimo, y le dice a Moisés aquí para la, para, para esta es, para la tercera parte, y le dice a Moisés, y no suba hombre contigo, se llama intimidad, a solas quiero estar contigo, quiero entregarte algo, quiero que tú bajes con algo, con una esencia que yo te voy a dar, para que tú se los revele a mi pueblo, pastor que me está viendo, apóstol, profeta, evangelista, y maestro, yo sé que muchos tenemos una agenda apretada, estamos bien ocupados en el ministerio, pero quiero decirte, en el nombre de Jesús, que el tiempo de él, es sacrado, para poder escuchar su voz, padre, te doy la gloria, te doy la honra, gracias, por ese pueblo amado, recibirnos, síguenos, a través de cuatro plataformas digitales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pero activan las campanitas en YouTube y en Facebook, para que te envíe todo el contenido que tenemos, que siempre estamos subiendo contenido, que van a bendecir tu vida, Dios te guarde, Dios te bendiga.